Estos versos que habla de un querer, lloran solo por la que se fue, no te culpo si él canta victoria, borrará lo que hubo entre los dos, un secreto para el que llegó ayer, y te puso un anillo de boda, yo quisiera volver a sentirte, volver a abrazarte, pero es que no puedo, es sagrado una mujer ajena, que a veces que me duele, pero yo me alejo, y vivirá reina guajira, está en mi sangre, y tú nunca olvidarás mi amor de pueblo. Ahora escuchemos a la otra niña, la que es garzujón, y la llora, interpretando acá también reina guajira, ¿Qué tal lo hace, mis pepes? 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 Nunca olvidarás mi amor de pueblo.